Jajajajaj El rap me corre por la vela, este verso te va a fundir Sigo aquí, guerreando con mi verdadero rap Recluso que oye esto, se putra y quiere matar Aqueroso, tu escribes mas flojo que tu el mundazo Mañana aquí se comenta, te metieron un pedazo Vente al paso, pa' que conmigo no te busque un caso Que en el rayo vengo siendo el papá y tu el payaso Una cuarta la presión de balance, gente mismo La hermosfera que yo tengo, se va a un quien del país Vaya y ahí, porque no te enseñaron a rapear En la elita estamos altos dispuestos a atribillar A ti tus clones, y vamos a dar chances pa' que seduquen Pógelo suave, pa' no darte vacaciones sin disfrute No se me choche, me estaba olvidando de que son hembra Porque después que hacen la boca en la frente, la piel la tiembla Si vieron siempre estamos dispuestos a lo que sea Mi bloque, mi balcón y mi casa de hogares crea No te creas, que no tengo potencia en el invierno Mi menor de luces que ella vale a tu un 300 Esto no es una bomba Tommy, que es una bomba nuclear Cuando acarri de ese punto, claro la van a matar Respeto para él y te hagan todito el saludo Tenemos dinero entero, no nos hace falta el menudo Esto no es una bomba Tommy, que es una bomba nuclear Cuando acarri de ese punto, claro la van a matar Respeto para él y te hagan todito el saludo Tenemos dinero entero, no nos hace falta el menudo Segundo round, me fui en tema, tu tato noquiao Sigo en crecao contigo, maldito desclao Y vine a matar tus rachas, maldita cucaracha En rato no me casas, ya se formó tu matanza La doctorilla, lo que tu haces de pacotilla Gente no te enseñaron que lo malo se encarquilla Me senté en la silla, iba a su lío pa' bajarme Primer rafagazo y a todo el mundo ya le da derrame Los chivitos como tú son vergüezas pa'l movimiento No tienen sentido propio, bopian y se van muriendo En tu propio tema, rapiata como a tavería En no force bajaron chata pa' tonógrafa na' mío En muertos de estas vueltas te pelamos como to'y Ha recortado en tu mamá y vivo en todo el acrocho A tu familia que te compra sus cosas pa' que te entierren Después de esta, verás como se entierren una peseta No te metas, sigue tu carrera niño esteta Te faltan los kilovatios pa' llegar a este planeta Cópiame, coge mi letra pa' que te nutra Esta letra va a detonar como el cañón de una bazooka Cuida si te asusta, tu día ya está en contado La hélite dando para como 400 gramos Esto no es la bomba Tommy, que es una bomba nuclear Cuando agarre y desempeñe, claro, la van a matar Respeto pa' la hélite, hagan todito el saludo Tenemos dinero entero, no nos hace falta el menudo Esto no es la bomba Tommy, que es una bomba nuclear Cuando agarre y desempeñe, claro, la van a matar Respeto pa' la hélite, hagan todito el saludo Tenemos dinero entero, no nos hace falta el menudo DJ Memesh, metiendo mano, que es lo que Este es el balanza, Master Black La pluma de acero, manito El Inter Record Que es lo que, que es lo que Es que ustedes son chotas, manito Ustedes no pueden forzar con los jefes Entiendan conocimiento Es de nosotros, cabrones Inter Balanza Arriba de los mal hechos El Inter Record La compañía DJ Yemesic PQC Dino Yo La Joey El Ope 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 El Ope